En la clase de hoy vamos a transitar por las principales culturas mesoamericanas en sus orígenes, en el periodo preclásico. El término Mesoamérica fue introducido de forma reciente, hacia 1943, para designar un área cultural de América que constituyó uno de los centros más importantes. Allí se desarrollaron grandes civilizaciones antes de la llegada de los españoles y abarca esta zona mesoamericana, toda la zona central y meridional de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Bélice. Aquí tenemos un mapa que nos permite focalizar cuál es la región principal que ocupó esta gran cultura mesoamericana. Y vamos a diferenciar las culturas que se van a organizar hacia las costas del Océano Pacífico, respecto de las culturas que se van a organizar hacia el Golfo de México. Si hablamos en términos de periodización, ya estuvimos analizando que, así como a nivel occidental la periodización se divide en prehistoria, historia, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, En América, la periodización que vamos a utilizar se va a dividir en el periodo preclásico, clásico y posclásico. Y, por supuesto, con la llegada de los españoles se unifican los criterios de periodización. Las culturas que vamos a recorrer en esta clase se van a desarrollar en el preclásico y, como decíamos, van a brindar los aportes culturales, o sea, van a construir el horizonte cultural de la región mesoamericana, por un lado, y por otro lado vamos a ver luego otras culturas de la zona andina. La primera gran civilización americana, que obviamente se ubica en el periodo preclásico, son los Olmecas. Se trata de una cultura que tuvo un desarrollo alrededor del 1200 al 300 a.C. Y, por lo tanto, se va a desarrollar durante lo que se entiende que es el preclásico medio y tardío. ¿Cuál es ese contexto del preclásico? Luego de la aparición de los primeros grupos humanos y también del desarrollo de prácticas de sedentarismo, aparece la cultura Olmeca. En el periodo del preclásico medio, las características que permitieron la aparición de esta gran civilización fueron los grandes cambios tecnológicos en la agricultura, el desarrollo de represas, canales, terrazas, que permitían la administración del agua, el perfeccionamiento de la cerámica y la talla en piedra, la diferenciación social y la jerarquización por linaje, la construcción de grandes plazas y templos, es decir, la aparición de un desarrollo arquitectónico, el surgimiento de la escritura y el calendario y el desarrollo de la religión. La cultura Olmeca la vamos a ubicar en la zona central de Mesoamérica, en lo que es hoy México, y los principales puntos, las principales ciudades donde se encontraron hallazgos importantes Olmecas van a ser La Venta, San Lorenzo, Las Limas y Tres Zapotes. Estas son las ciudades principales. Y luego se ve la expansión hacia un territorio que se organiza hacia el Pacífico. Para comenzar a hablar de la historia del arte Olmeca, nos vamos a referir a su escultura. La escultura se va a organizar especialmente en tres tipos diferentes. Por un lado, la escultura megalítica monumental, es decir, esculturas realizadas en piedra de gran tamaño, extraída de las montañas situadas a más de 100 kilómetros del lugar de culto, lo cual ya genera, digamos, un interés por las tecnologías que permitieron el desplazamiento de los grandes bloques de piedra. Estos bloques fueron transportados, según se considera, por grupos de hasta 2.000 hombres, que permitieron, como decimos, el traslado de las zonas de las sierras hasta las zonas costeras. Además de la escultura megalítica, vamos a tener también vestigios de escultura en pequeño formato y también altares votivos. Además de estos tres grupos, también dentro de la escultura megalítica, vamos a mencionar las estelas, que, como ya vimos en el arte de Egipto y en el arte de Mesopotamia, las estelas fueron formas, podríamos llamar escultóricas hoy, que permitían funciones conmemorativas. Bueno, vamos a comenzar viendo, dentro de esta escultura megalítica, los altares votivos. Este altar que estamos observando se encontró, o se encuentra actualmente, en el sitio de La Venta. Se han encontrado siete altares de estas características, de una piedra dura, piedra de basalto, y tienen alrededor de dos metros de altura y cuatro metros de ancho. Si observamos, representa en el centro una figura tallada, que se encuentra sentada, y esta figura central pareciera encontrarse dentro de un hueco, que se considera sería la boca de una criatura fantástica. Asimismo, una cuerda pareciera recorrer todo el perímetro de este altar, y por encima, lo que vamos a ver en la zona, que podríamos decir la zona superior, la zona de la mesa, la famosa Cruz Olmeca. Básicamente, este gran altar representa un jaguar. El jaguar va a ser el animal mítico más representado y adorado por la cultura olmeca. Estos altares votivos, que como ya dijimos, tienen la función de cumplir funciones de adoración a los dioses, como decíamos, se van a constituir a través de grandes bloques de piedra, de forma rectangular, trabajadas en relieve, y además, en general, vamos a ver como tipología la representación de un sacerdote en el centro, sentado a modo budista, emergiendo de las fauces del dios jaguar. El dios, en realidad, ocupa la totalidad del bloque, y va a parecer representado de una forma muy estilizada, muy abstracta. Todos los elementos significativos, las garras, los colmillos, van a estar dispuestos de forma sintética y simétrica, representados dentro de este gran bloque. Asimismo, vemos una hornacina, es decir, un hueco, en donde se ubica el sacerdote, y ese hueco representa la boca del jaguar, las fauces de este dios. La figura del sacerdote rompe ligeramente con la simetría del conjunto, y se presenta de una forma más figurativa, más detallada, más realista. Todos los altares que se hallaron estaban ubicados en el medio de la selva, alrededor de 100 kilómetros de las canteras que dieron origen a las piedras sobre la cual se esculpieron estos altares. Aquí tenemos una ilustración que jerarquiza los elementos representados en el altar 4 de la venta, que como decíamos, lo primero que vemos es un gran bloque megalítico. Las representaciones son simétricas. El sacerdote, representado abajo en el centro, presenta una posición sedente, con forma budista, que rompe ligeramente con esa simetría axial. La hornacina representa, como decíamos, el hueco, las fauces del jaguar, y en la zona superior vemos, en esta ilustración queda más clara, como el rostro del jaguar, los ojos amenazantes, y la forma de la boca con los colmillos, y la cruz olmeca, van a ser elementos de la tipología de representación de este pueblo. Aquí tenemos una vista lateral del altar 4, que, como vemos, tiene tallado no solamente en su frente a un sacerdote, sino a los castados. También el sacerdote está acompañado por otros personajes que lo asisten. Y aquí tenemos un gran fragmento de otro de los altares, el altar 5, que se encuentra también en el sitio de la venta, donde vemos cómo se repite la tipología. Es interesante ver la figura del sacerdote, como siempre está acompañado por un gorro, por un tocado que lo destaca. Dentro de lo que fue la escultura olmeca, en general, vamos a ver que las características de estilo que distinguen esta escultura es que, en primera instancia, es especialmente antropomorfa, es decir, con forma humana. Pero esta antropomorfía va a ir acompañada también por la representación de animales, y especialmente la del dios jaguar. El dios jaguar aparece siempre como el gran dios creador, con caracteres terrenales y divinos. Y también la representación de personajes con rasgos felinos, que posiblemente representen a los sacerdotes. Otra de las grandes características de la escultura monumental olmeca, son las cabezas. Las famosas cabezas colosales, así llamadas por el gran tamaño de sus bloques, como en este caso, nos encontramos con un bloque de más de 6 metros de circunferencia. Esta que vemos aquí, fue la primera descubierta en el sitio de la venta, hacia 1926. Y, básicamente, estas grandes esculturas, como vemos, tenían una intención de retrato. Era el retrato, se supone, de un guerrero, o de algún personaje jerarquizado, dentro de un grupo o linaje. Dentro de las características de estilo de las cabezas colosales, lo que vamos a observar son los rasgos simétricos en la representación. Cierta estilización. Se entiende que eran personajes guerreros, porque todos aparecen acompañados por un casco. Fíjense, en este caso, el casco que acompaña a este personaje, con rasgos felinos en la zona superior. Y vemos que la representación del rostro tiene, por un lado, los ojos, con una forma ligeramente achinada, podríamos decir, rasgos mongoles. Asimismo, la nariz pareciera asociarse a rasgos africanos, lo mismo que la boca, con sus labios carnosos. Y vemos, dentro de lo que es la representación de la boca, una forma muy particular que se repite, que es la forma trapezoidal descendente, es decir, una boca con las comisuras hacia abajo, con forma trapezoidal, con labios carnosos, que, vamos a ver, es una tipología de estilo de la escultura olmeca dentro de las cabezas colosales. Haciendo un repaso de lo que recién mencionábamos, las cabezas colosales que se encontraron fueron en total 17. Aparentemente, todas parecieran representar un mismo personaje, que sería un personaje que jerarquiza un linaje o un rango entre los olmecas. Se considera, posiblemente, que se trata de gobernantes o fundadores de ese linaje. Y, como decíamos, dentro del canon del estilo olmeca, hablábamos de la simetría, los ojos almendrados con estrabismo, es decir, los ojos que tienden a orientarse hacia el centro. La petricidad, vemos la textura de la piedra, la levedad con la que se desbasta el bloque de piedra, formas redondeadas muy marcados, los rasgos faciales que mencionábamos, y la textura de la piedra está trabajada de forma tal que da la sensación de la piel. Vemos aquí otra cabeza colosal, que en este caso es distintiva respecto a la anterior por la forma de la boca. Se encuentra una expresión más sonriente y no tiene esa forma trapezoidal. Aquí tenemos el monumento 3, que donde nos permite ver más de forma de costado, especialmente la forma del casco, el aro que posiblemente colgaba de sus orejas. Aquí tenemos otra de las cabezas colosales, que es una de las más distintivas, por ser claramente fiel a los elementos de estilo que estuvimos mencionando. Otra cabeza colosal, que deja bien claro la forma de almendra de sus ojos, la nariz, que decíamos que pareciera de rasgos africanos, la boca trapezoidal, con gesto severo. Y aquí tenemos un conjunto de 3 cabezas colosales, donde, como decíamos, por un lado, vemos esa intención de retrato, pero que pareciera no ser el retrato de una persona particular, sino la de un grupo o linaje. Una de los elementos interesantes hallados en estas cabezas colosales es como ellas, muchas de ellas, reflejan criterios compositivos occidentales, como es el de la sección áurea. Otra de las cabezas colosales, que repite los rasgos de estilos mencionados, y en esta, por ejemplo, permite ver el tratamiento de la piedra, más allá de su erosión natural. Los ojos con estrabismo, vemos aquí más claro como el centro de los ojos tiende a unirse entre sí. Acá vemos un ejemplo claro que decíamos de algunos rasgos que parecieran de origen mongol. Otra de las cabezas, con un gesto menos severo, y habiendo hecho esta recorrida por la escultura monumental, vamos a ver algunos ejemplos de la escultura mueble, es decir, la cultura más pequeña y trasladable. La mayoría de estas esculturas fueron realizadas en piedras semipreciosas, son rechonchas en su canon, vamos a ver que la relación de alto-ancho es más bien baja, los miembros, las extremidades cortas, los cuerpos voluminosos, los rostros chatos. Vamos a ver que en muchos casos la expresión se corresponde con la boca del jaguar y poseen un gran nivel de estilización, simplicidad formal y carga expresiva. Y acá vemos estas pequeñas estatuillas de estas figuras que parecieran tener un cuerpo de niño, de bebé, con una cabeza adulta. En algunos casos vemos esos rasgos orientalizantes asimilados con las culturas mongoles, los ojos achinados con forma de almendra, la boca, especialmente en estos casos, el caso del centro, vemos cómo se asocia a la forma del jaguar. Y dentro de las esculturas del pequeño formato tenemos esta pieza que fue en realidad un conjunto escultórico, una escena que pareciera replicar una escena de la vida real. Representa un evento político-religioso sucedido hace miles de años donde 16 individuos participan en una ceremonia dentro de un espacio ritual construido mediante la colocación de seis estelas. En esta imagen vemos la posición y ubicación de esas estelas en relación a la representación humana. La ofrenda fue cuidadosamente enterrada bajo diversas capas de arcilla de múltiples colores. El primer estrato era de café rojizo, lo siguieron las arcillas naranjas, rosa, amarilla y blanca que posiblemente hacen referencia a los distintos niveles del cosmos. Se trata de estatuillas realizadas en en jade de un alto valor simbólico y cultural. Otra de las estatuillas encontradas de gran valor cultural es esta llamada al señor de las limas. Lo que vemos en esta representación es un sacerdote de forma sedente con posición budista que tiene en sus manos un bebé, pero se trata de un bebé jaguar. una figura estilizada que tiene cabeza de animal. Observen en el sacerdote la representación del rostro, los ojos achinados, la forma trapezoidal, el texto, el grafismo que acompaña, la representación de bulto. Se trata de un hombre joven, como decíamos, en posición sedente, que sostiene en sus brazos al niño jaguar. se trata de un personaje mitológico que aparece de forma recurrente en la cultura almeca. Se considera que pudo estar referido al dios de la lluvia, que va a ser una deidad muy venerada por los pueblos mesoamericanos, ya que la aparición del agua y su administración fueron centrales para el modo de vida de la época. Acá tenemos otra pequeña estatuilla realizada en Jade, donde vemos la presencia del sacerdote, en este caso en posición parada, con el bebé jaguar en sus manos y fíjense cómo la cabeza, el rostro del bebé jaguar es absolutamente abstracto, idealizado y representa al jaguar. otra figurilla con la boca trapezoidal y acá tenemos otras representaciones que son cabezas de hachas donde vemos claramente la representación de la boca con forma de jaguar en el caso de la derecha se suman los colmillos. otro ejemplo donde vemos que este personaje esta deidad sostiene en sus manos un hacha y acá vemos una máscara hecha en piedra observen que interesante como esta máscara representa una cueva que a su vez representa las fauces de un jaguar vamos a ver que la cueva la montaña y las fauces del jaguar muchas veces se unen dentro de la cosmovisión olmeca y aquí lo que tenemos saliendo de la escultura de pequeño formato volvemos a la escultura monumental a través de la representación de estelas las estelas ya dijimos las encontramos en Egipto las encontramos también en Mesopotamia y se van a tratar de monolitos de gran formato con carácter conmemorativo en este caso observamos una representación antropomorfa vinculada a esta estela y aquí tenemos otra estela famosa del sitio de la venta se trata de un monolito de basalto de dos metros y medios de altura con un personaje en el centro que es un sacerdote vemos la organización simétrica de la representación el sacerdote lleva un tocado muy destacado hacia arriba decorado con un medallón lleva aretes lleva una falda también hasta la rodilla y vemos también bueno que tiene en sus manos un hacha o un elemento ceremonial acá tenemos otra representación de la escultura monumental en este caso de bulto se trata del príncipe de la cruz del milagro en el sitio de san lorenzo donde observamos otra tipología característica del arte olmeca figura humana y el cuerpo sobre todo los brazos pareciera adoptar una posición felina por supuesto esto vemos asociaciones con la representación de la esfigie de egipto otra de estas representaciones del príncipe con posición felina y aquí lo que tenemos es una vista del famoso bloque de cascajal este pedazo de piedra contiene los registros de escritura más antiguos descubiertos en américa cuyos glifos es decir iconos representaciones sígnicas según la prueba del carbono 14 poseen una antigüedad de alrededor de 3000 años esto fue elaborada en un bloque de piedra de serpentinita muy utilizada de forma metafórica en la cultura olmeca y los signos se distribuyen en siete franjas horizontales debiendo ser su lectura en sentido horizontal y de derecha a izquierda vemos aquí una ilustración que permite relevar cuáles son los glifos justamente representados vemos que se trata de un sistema de escritura pictográfico similar al egipcio en estas características este bloque pesa alrededor de 12 kilos 36 centímetros de largo 21 de ancho 13 de espesor contiene 62 signos como decíamos se entiende que se lee de forma horizontal de izquierda a derecha y vemos formas vegetales formas vemos un ojo también un pez todo esto coincide obviamente con la iconografía olmeca y aquí tenemos la traducción que se considera bueno de estos glifos que como decíamos se trata del primer registro de escritura americana pasamos ahora a ver algo de la arquitectura nos encontramos en el sitio de San Lorenzo y dentro de las primeras formas arquitectónicas encontradas nos vamos a encontrar justamente con las pirámides vemos por un lado una afiliación un parecido en el formato arquitectónico de la arquitectura egipcia con la diferencia de que las pirámides americanas son todas aterrazadas como si a modo de escalones se van organizando con grandes escalinatas en por lo menos dos de sus lados a veces en los cuatro lados y todo ello confluye en una zona superior que contiene el templete o capilla aquí tenemos una vista de las arquitecturas encontradas en el sitio de tres zapotes y otra pirámide que en este caso es interesante su morfología ya que no es cuadrangular en el sitio de Calcatzingo encontramos ya desde la cultura olmeca la presencia del juego de pelota tan famoso dentro de las culturas americanas y en este caso lo que vemos es la delimitación de una cancha de fútbol en la costa del golfo de México al sur de Veracruz y en la zona colindante con Tabasco en tierras tropicales y exuberantes surgió la primera gran cultura mesoamericana olmeca que en lengua náhuatl quiere decir habitante del país de Lule es la forma en que los mexicas llamaban a este grupo cuyo auge data del 1800 al 400 antes de Cristo la región que habitaban fue propicia para el desarrollo de su agricultura la caza y pesca como principal actividad los olmecas son considerados el primer pueblo de Mesoamérica en alcanzar el grado de civilización y es admirable el desarrollo artístico que alcanzaron como el conocimiento completo del tallado de piedras duras dejando así un legado artístico que después fue adoptado por otras culturas es posible que la religión de los olmecas nos parezca incomprensible y compleja sin embargo se puede deducir que había un culto al jaguar este animal sagrado encarnaba a los espíritus de la naturaleza esto explica que en sus altares y esculturas religiosas se muestran rasgos felinos aunque también se han encontrado figuras de extrañas criaturas y monstruos fantásticos cuyo significado todavía no se ha explicado labraron varias formas típicas como lo son los enormes monolitos que conforman las cabezas colosales pero también altares masivos concebidos como tronos o asientos y estelas que relatan momentos históricos y en cuanto a piezas de menor tamaño son singulares sus hachas y máscaras de piedra en uno de los asentamientos olmecas en el estado de Veracruz llamado el manatí se localizaron pelotas de ule y originales hallazgos de bustos de personajes y bastones de mando poco comunes por ser realizados en madera bajo el término olmeca han sido agrupadas dos realidades un pueblo de la región del golfo y un estilo artístico de enorme relevancia a pesar de que no conocemos muchos de los aspectos de la cultura olmeca tales como el idioma a partir de los monumentos recuperados sabemos que la religión olmeca giraba alrededor de deidades sobrenaturales que compartían atributos de animales siendo las representaciones más prominentes los jaguares los cocodrilos y las serpientes aunque también aparecen insectos tiburones y peces los olmecas fueron una cultura que no se extinguió por completo sino que fue dividida en varios grupos llegando a convertirse en las culturas maya azteca e incluso inca además de otras su influencia tanto de pensamiento como de alcance artístico pervivió y fue transformándose con el tiempo y hoy sus impresionantes vestigios son testigos de nuestros orígenes culturales con esto cerramos el recorrido por esta introducción de la cultura olmeca que como ya dijimos fue la primer civilización de la zona americana y marcó el horizonte cultural de las de Mesoamérica de Mesoamérica